La región continúa sumando nuevas víctimas fatales producto del COVID-19. El Departamento de Estadísticas e Informaciones del Minsal reportó cinco nuevos decesos, elevando a 443 las muertes confirmadas con PCR, lo que sumado a las 272 muertes sospechosas de causa COVID, dan un lamentable total de 715 fallecidos desde marzo del año pasado. La situación hospitalaria sigue siendo crítica en la Araucanía. Hoy hay 235 internados producto del virus, 24 en la Unidad de Tratamientos Intermedios, 64 en la Unidad de Cuidados Intensivos y 51 conectados a ventilación mecánica. De los 235 hospitalizados COVID, 218 están siendo atendidos en los hospitales y clínicas del Servicio de Salud Araucanía Sur, en la provincia de Cautín, y en los establecimientos que cuentan con unidad de paciente crítico quedan disponibles cinco camas UTI y solo una cama UCI, que se encuentra en el Hospital de Lautaro. El informe diario del Minsal reportó un aumento en el testeo. Se aplicaron 2.393 exámenes PCR, o sea, 886 muestras más que las procesadas el día anterior. Con este incremento, se logró diagnosticar 327 nuevos portadores del coronavirus en la región, de los cuales 110 fueron detectados en Temuco, la capital regional que hoy salió de cuarentena, superó este jueves los 11.000 contagiados. Y como ha sido la tendencia, esta jornada nuevamente hay casos activos presentes en todas las comunas de la región. La Araucanía tiene 1.427 contagiantes y Temuco, con 429. Padre Las Casas, con 122, y Victoria, con 75, son las comunas con más activos hoy. Mientras que Lonquimay, con 2, Curarrewe, con 7 y Perquenco, con 8, son las comunas que tienen menos casos en sus territorios. En estas condiciones se encuentra actualmente la región, que este jueves a las 5 de la mañana experimentó cambios en el plan Paso a Paso en 11 comunas, y hoy se anunció la salida de cuarentena de Perquenco desde el próximo lunes a las 5 de la mañana. La Araucanía quedará finalmente con 13 comunas en fase 1 de cuarentena total, 13 comunas en fase 2 de transición, 6 comunas en fase 3 de preparación, y ninguna comuna en fase 4 de apertura inicial. La Araucanía quedará finalmente con 18.